Hay un pronóstico que lleguemos a 40.000 contagiados. El Consejo Municipal aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia contra la Influenza debido al aumento de casos por esta enfermedad. Con esta ley se reforzarán los centros de salud garantizando la atención en hospitales de primer y segundo nivel. Son más de 68 centros, son cuatro hospitales de segundo nivel donde se va a atender a todo ciudadano que venga con influenza. De la misma manera, concejales aprobaron que el alcalde, Percy Fernández, pueda traspasar los hospitales al gobierno departamental de Santa Cruz para fortalecer la atención médica por el coronavirus. Ahí está la pampa de la isla, distrito 5, el remanso, el distrito 10, está uno en el distrito 7, otro en el distrito 12 y otro en el distrito 6. Son 380 camas, pero ¿qué es lo más importante de esta sesión? Decirle no al coronavirus.